Una vez más representando la auténtica mierda El niño maldito al aparato El canto les amo el sótano Estaba presente Oscar Esta gente no se conformaba con poco ¿Cómo poder hablar del mal del alma? Espera el alba con poco más que la tristeza de la calma Las papas negras de la familia Tanto miradas como los pómulos que te miran Hay plantas húmedas En los tejados de las casas bajas de las bolas de cristal Un souvenir más para transitar Tras la huella anda Está la espalda destrozada Río con las llamadas de las antiguas armadas bárbaras Con las demencias variadas que son reverencias que te brindan esos pocos Bastantes cuentas si miras atrás Te quejarás pero me cago en ella La alegría del jamás Llamas por amar la nada No vayas tú a la ilama que bailarra Con esto y con veadas en regiones Religiones nos unimos Comuniones con intentos de cliu de menores Oh no me ponen A los 15 me hacía mayor En el techo de la casa La cima arriba yo La marca de mi palma abierta Era un instante solo Que perecerá Se da la anécdota Yo estaba ahí pa' degustarla Quiero celebrar este momento hasta los restos Cagarme en esta caja de cristal Ver más allá Desmesurada y áspera despedida Mares de agonía Escapando en armonía Suciedad Sangre en manos amiga Iré a buscar ayuda por la oscuridad Dejaré mi gasto en parra Que me quedan No Tengo más Men Tira que comenzar ¡Galido! Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor Cansado de repetirlo pero Si es por el palante El colchón y la sábana Que me ceden los míos Así me levanto yo De los pequiagudos de la salsa Retomo mi cauce río arriba Barbarie cada día Tú estás calaz Armas con mi ADN Propulso hacia membrana Alcajejo Lo que quiere usted aquí Sin razón de ser No me lo esperaba Pero parado Entre la marabunta Jamás La que escávara Para más de cinco años Palante No sabes nada Eso sí Con lamentas Contra puertas blindadas ¿Qué me darías? Con sentir mis mismas ganas De armarlas Nuestras bolas de energía Están cada día más Arriba a reventarlas Mensaje para mis grandes Que están de capa caída Recordar la jodida energía Mensaje para mis grandes Que están de capa caída Recordar vuestras propias energías ¿Cómo hacer para no vuelverse locos? Busca tu piedra Encuéntrala Aguárdala Y échate a correr Sin miedo a tropiezos Transformarás fantasías en hechos Sí Yo estoy en ello Sí A reventarla En cuerpo y alma Charles Starr Cálido les amo aquí Dándolo pa' ti Pa' los nuestros Y su sentimiento Quiero saber quién es capaz De que no se gana De evidencia Putas cerdas Quiero celebrar este momento Hasta los restos Cagarme en esta casa De gritar del más allá Desmesurada y áspera Despedida Males de agonía Escapando en armonía Suciedad Sangre hermanos Amiga Quiero celebrar este momento Hasta los restos Cagarme en esta casa De gritar del más allá Desmesurada y áspera Despedida Males de agonía Escapando en armonía Suciedad Sangre hermanos Amiga Hasop ¿江a you magnesium ¿Eacto Entpez ¿Eacto O 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